La verdad que estamos muy contentos de ver los inicios de una obra que va a provocar un gran impacto en toda la comunidad de Talar. Se trata de un nuevo teatro municipal para todos los vecinos de Tigre, en este caso en la localidad del Talar. Tiene similares características al teatro de Benavides, más de 1.200 metros de construcción, 273 butacas y un entorno muy agradable con una plaza seca que va a permitir que sea un lugar de encuentro de la comunidad y un lugar de expresión cultural de todos nuestros vecinos. Así que seguimos avanzando en esta tarea que tenemos de poner la cultura y el deporte con mucha potencia en cada una de nuestras localidades. ¡Gracias!